Aquí la ponemos de la UNOPS, amigo. ¿Qué significa eso? Hay una convocatoria para hoy. Para hoy, bueno, ya de hecho está en estos momentos realizándose. Es para anunciar que no pueden anunciar nada. UNOPS es la dependencia de la ONU que se va a encargar supuestamente de esto, de las vacunas. No, de estas de las vacunas no, las vacunas. No, de los medicamentos. De los medicamentos. Bueno, hay tres procedimientos y los tres están parados. Ahora sí, ahí sí cuando hablaban de Pfizer que hace el paro a todo. Están detenidos. Están detenidos. Están detenidos tres procedimientos. Uno, la compra consolidada de medicamentos, la plurianual, de la cual no hay bases de licitación. Entonces, ¿cómo puedes salir a comprar si no tienes ni reglas de operación? ¿Entonces qué van a informar en ese... Que no pueden hacer nada. A ver, también está detenido ahorita lo que le llaman la compra de productos críticos, que son genéricos, que son de uso intensivo. Y también estaba el procedimiento para la compra, y lo detuvieron, el procedimiento para la compra de especialidades médicas, 138 claves. En otras palabras, pues, este, nadie sabe para qué va a ser esa reunión. A lo mejor para decirles que ya mero tienen bases de licitación. Oye, amigo, y hay una circular... Oye, por cierto, tenemos información de último momento de esta reunión de la UNOPS con el... ¿Esta reunión para no informar nada? Para no informar, pero ya hay información. Ah, qué bueno, eh. Que la publicación de las bases de licitación va a ser el 4 de diciembre. O sea, el viernes. O sea, ¿patearon el bote para mañana? Para mañana. Nada más que con esto, quiero decir, las bases de licitación estaban previstas para que salieran el 1 de octubre. Estamos hablando ya de dos meses de rezago. Entonces, dos meses de rezago para la entrega de los productos, dicen, a partir del mayo del 2021. Desabasto de medicina. Y dicen, pues ya está el desabasto. Habían dicho, no, no, a partir de marzo van a empezar a llegar los medicamentos. Toma la barbón. Aquí les vamos a pasar aquí los datos oficiales. Lo está dando a conocer en este momento UNOPS. Abasto hasta mayo del 2000. Bueno, pues ahí tienen la noticia de última hora que nos da Mauricio Flores Arellano. Y bueno, en un capítulo... No, pero él es el culpable. De la pandemia FIFI, 2%. Oye, amigo, quiero dar otra información sobre esto de la UNOPS. Este, sigue llegando información. Se las quiero compartir en exclusiva Interplatanera Intergaláctica aquí. El momento financiero. Bueno, pues mira, entre los principales resultados, dice el UNOPS que ha tenido, es que ya negoció 99 claves médicas. ¿Sabes cuántas claves son? ¿Cuántas? Tres mil quinientos. ¡Uh! ¡Vamos bien! Y ya llevan negociaciones, dicen aquí, satisfactorias, con 26 empresas. Oye, es como las sucursales del Banco del Bienestar que decían que 15 mil o 12 mil y que llevaban 300, ¿no? No, menos, llevaban como 150. Bueno, ayer se presentó el reporte de estabilidad financiera del Banco de México. Pues ya adelantamos aquí el inicio del proceso de compra de medicamentos para el sector público. La UNOPS, este organismo de la ONU, que pues tarde, tarde pero sin sueño emite la convocatoria. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Bien, aquí tenemos un cuadro, un cuadro del financiero del día de hoy, en donde, pues, se da a conocer, les comento. Pues, como ya van tarde, pues, entonces los medicamentos que lleguen importados o que se tengan que importar para evitar el desabasto, que es inminente para el año que entra de medicamentos, pues, simplemente ya no van a pasar por la revisión de la COFEPRIS. Van a entrar directamente. Vayan ustedes a saber qué clase de medicamentos, qué clase de medicamentos entren sin este paso de regulación sanitaria, que es el papel de COFEPRIS. La Asociación Mexicana de Industria Farmacéutica sigue presionando para que esto no sea así y para que los dejen participar porque parece que están privilegiando a empresas, a empresas extranjeras. Vaya problema el que se nos viene. Ya estamos, ya estamos a casi mediados, bueno, ya estamos a principios de diciembre, 7 de diciembre y ¿qué va a pasar en enero con las medicinas que ya desde ahorita faltan? Esto, esto está, esto está muy, muy delicado y muy complicado. Bueno, hoy...